... Hidnos cristianos. En luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación. Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos. En luz a las naciones. Una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno. Un amigo hay más que hermano. Autora Marianne Nunn. La historia detrás del himno Marianne Nunn, hija de John Nunn, nació el 17 de mayo de 1778 en Colchester, Inglaterra. Vivió una vida de relativa reclusión. Ella escribió varias piezas sacras, pero es recordada únicamente por el himno Un amigo hay más que hermano, en su traducción final en nuestro idioma. Tuvo dos hermanos, John y William. Su hermano, John, un ministro evangélico, publicó un cancionero, salmos e himnos que contiene el himno del que hoy estamos hablando sobre el maravilloso e incondicional amor de Jesús. Fue una mujer que estuvo interesada en la obra misional y también publicó un libro, El Mercader Benevolente. En 1830, Joshua Levitt trajo el himno por primera vez a los Estados Unidos y lo incluyó en su cancionero La Lira Cristiana. Escribió varios himnos, entre ellos se encuentra al que hoy estamos haciendo referencia, sobre el amor de Jesús. Hay uno sobre todos los demás, o como él ama. Este fue escrito para adaptar el himno de John Newton. Uno hay sobre todos los demás, bien merece el nombre de amigo, al aire gales. El original está impreso en 1817 en salmos e himnos por su hermano el reverendo John Noon, que contiene otras piezas de ella. Su hermano menor, William Noon, escribió varios himnos, dos de los cuales o podríamos tocar la Lira Sagrada y el Evangelio, viene ordenado por Dios, se usan ocasionalmente. El himno del cual hoy estamos haciendo referencia ha sufrido varios cambios en varias manos. En el libro de himnos del nuevo niño de Curwen, en 1874, comienza Hay un amigo por encima de todos los demás, que se adoptó de las colecciones estadounidenses. El himno de la señorita Noon, en canciones espirituales, es el número 396, uno que está por encima de todos los demás, o como él ama. Es un himno popular que expresa cierto conocimiento del gran amor de Jesús. La traducción a nuestro idioma es Un amigo hay más que hermano, y el autor es desconocido. El himno, Un amigo hay más que hermano, se ha repetido mucho en América desde entonces. ¿Cómo debió haber disfrutado del amor de Cristo al escribir estas líneas? El apóstol Pablo pudo decir El amor de Cristo nos costriñó. En 1847 partió a la presencia de ese amigo que había encontrado en la tierra y cuyo amor significaba tanto para ella. A continuación, damos paso a la lectura de este maravilloso himno. Un amigo hay más que hermano, Cristo el Señor, quien llevó en cuerpo humano nuestro dolor. Este amigo moribundo, padeciendo por el mundo, demostró su amor profundo. ¡Dadle, Lord! Conocerle es vida eterna, Cristo el Señor. Todo aquel que quiera, venga al Redentor. Por nosotros Él derrama, vida suya pues nos ama, y a su lado a todos llama. ¡Dadle, Lord! Hoy, ayer y por los siglos, Cristo el Señor es el mismo fiel amigo. Ven, pecador. Él es pan en el desierto, nuestro guía, nuestro puerto. Es su amor el mismo cielo. ¡Dadle, Lord! Un amigo hay más que hermano, Cristo el Señor, que llevo en su cuerpo humano nuestro dolor. Este amigo moribundo, padeciendo por el mundo, Demostró su amor profundo. Demostró su amor profundo. ¡Dadle, Lord! Hoy, ayer y por los siglos, Cristo el Señor es el mismo fiel amigo. Ven, pecador. Es maná en el desierto nuestro guía, nuestro puerto. Es su amor el mismo cielo. ¡Dadle, Lord! Dios, 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 Dios Gracias por ver el video.